He sido juzgada, crucificada, señalada. Después de haber sido una gran estrella, su carrera se vino abajo, por unas cuantas prendas de ropa. El suceso obviamente se volvió tendencia en redes sociales, y la reputación de esta actriz se vino abajo. Muchos guaruras, muchos coches, mucho apellido, somos días sordaz y anda de rata. Muchas personas hacían énfasis en que ella, aunque estuviese casada, con el nieto de un expresidente de México, por alguna razón ella tenía la necesidad de llevarse cosas sin permiso, así que su nombre estuvo en absolutamente todos los titulares. Estamos hablando, por supuesto, de Daniela Castro. Ella fue señalada de llevarse unas prendas sin permiso de una tienda. Ella tuvo que pagar su fianza para poder llevar todo ese proceso en libertad, pero ese acto le costó demasiado, incluso su carrera artística. Han pasado ya más de cuatro años desde que vimos a Daniela Castro participar por última vez en un proyecto televisivo. Prácticamente desde el 2017 no vemos a esta famosa actriz en algún set de grabación. Ella decidió darle prioridad a su familia, y de esta manera dejar a un lado los reflectores del mundo de la farándula. El daño emocional, el daño tan terrible que le hicieron a mi familia. Bien dicen por ahí que cualquier rumor, aunque no sea cierto, te puede hacer mucho mal. Y es que hace ya varios años la actriz fue señalada de haberse llevado varias prendas de una tienda departamental en Texas, Estados Unidos. Daniela Castro fue agarrada por las autoridades de ese lugar luego de que la tienda levantara cargos en su contra. Ella se había llevado mercancía valuada aproximadamente en 750 dólares. El daño que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos. Tras meses y meses de investigación, afortunadamente la actriz fue declarada inocente. Por esta razón ella reapareció en público para hablar de lo sucedido. Yo fui sola a la tienda y mi esposo llegó, porque me permitieron hacer una llamada. Entre lágrimas, la gran mala de telenovelas. Se dijo que estaba demasiado triste por como ese suceso también le hizo mucho mal a su familia. Ella confesó que a sus hijas les hacían muchísimos señalamientos en la escuela. Estuve, como dicen los abogados, secuestrada durante dos horas. Luego de este difícil y muy complicado momento que definitivamente marcó la carrera de la actriz, Daniela declaró en varias ocasiones que le costó mucho trabajo superar ese momento. Incluso ella dio a conocer que tuvo que tomar terapia. A Daniela se le empezó a caer el cabello por el estrés. Y sí tuvo varios eventos de salud muy complicados. Daniela Castro inició su carrera en 1986, al debutar en Cachun Cachun Ra Ra. Después, en el 88, ella participó en su primera telenovela. Esta era la producción de Nuevo Amanecer, donde compartió créditos. Con Salma Hayek y Jacqueline Andere. Daniela le puso una pausa a su carrera artística en 1999, cuando se casó con el nieto del expresidente Díaz Ordaz, el empresario Gustavo Díaz Ordaz III. Durante dos años, la actriz estuvo completamente alejada de la televisión. Junto a su esposo, la actriz procreó a tres hijos, Daniela, Alexa y Gustavo. Después, la actriz decidió retirarse de la televisión nuevamente, porque quería vivir ese papel de mamá de tiempo completo. Alexa y Daniela han querido seguir los mismos pasos de su mamá, pues ambas ya estuvieron en la puesta en escena, llamada Titi y los Deseos de Navidad. Esto a pesar de que la actriz siempre quiso que estuvieran fuera de la farándula. Lo cierto es que la carrera de Daniela Castro tuvo un antes y un después, a partir de ese momento que se le señaló de haberse llevado esas prendas sin permiso, y obviamente sin pagarlas. Para este momento, el nombre de Daniela Castro ya no es tan importante como hace un par de décadas. Incluso medios de comunicación han mencionado que su carrera definitivamente se acabó, cuando Daniela tomó la decisión de llevarse esa ropa sin pagar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.